Y llegó la cumbia ¿Qué onda mi gente? Nosotros somos Los Hijos del Pueblo Y este 8 de diciembre nos vemos en La Purísima Puebla En el municipio de Palmar de Bravo Ahí nos vemos, bailando raza, bailando 3, 4 Muévelo, muévelo, muévelo Muéve, nena, es el municipio Es el municipio